Has despertado Algo nuevo en mí El amor acaricia despacio Estoy enamorado Por primera vez Tú tienes ese algo Que me haces creer Que me haces confiar Con los ojos cerrados Has despertado Un nuevo motivo El amor Entro en mi cuerpo Estoy enamorado Y me amas también Y yo soy feliz cuando te miro Me haces temblar Me haces callar Simplemente te amo Tú has provocado La palabra en mis labios Me la paso pronunciando Que te amo Que te amo Que te amo Tu boca no puedo dejar de besar Tienes piel que me da felicidad Ah, 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 ah Has despertado Algo nuevo en mi corazón El amor El amor acelera el latido Estoy enamorado Eres tú Eres tú lo que he buscado Tú tienes ese algo Que me haces creer Que me haces confiar Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Has despertado Alegría y cosquilleos El amor Entro en mi cuerpo Estoy enamorado Y me amas también Y yo soy feliz cuando te miro Me haces temblar Me haces callar Simplemente te amo Tú has provocado La palabra en mis labios Y me la paso pronunciando Que te amo Que te amo Que te amo Tu boca no puedo dejar de besar Tienes miel que me da felicidad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Es Queen Es Quizza Sí Es наша Sanаться Es 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 Y Si Es 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 Sí Es 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 Gracias.